Vemos a las tanquetas que vienen a toda velocidad, empezamos a correr porque la otra pista estaba libre y en ese momento yo volteo un momento para ver hacia donde van las tanquetas y me doy cuenta que una de ellas venía directamente hacia mí, como su trayectoria era directamente hacia mí, la misma intuición, el sentido de supervivencia me lo comunicó y en ese momento traté de salir, digamos correr lateralmente para salir de la trayectoria y venía tan rápido que igual me atropelló en esos momentos en los que estaba pasando por encima, yo lo que recuerdo es como mucha oscuridad, no vi nada, estaba todo oscuro y el único pensamiento que tuve fue, sigo vivo, eso fue lo que pensé, porque como me mantuve consciente, el golpe no me noqueó, no me aturdió y eso fue lo que pensé, únicamente, después me levanté y vino de inmediato la gente auxiliarme, en ese momento sentí dolor en la pierna derecha no estaba consciente de que estaba sangrando todavía, cargado porque no podía caminar sin miedo, con la misma convicción, con la misma fe de que si salimos todos juntos en algún momento Maduro no va a soportar la presión y va a renunciar, hay que seguir, creo que en parte por eso no sentí tristeza después del arrollamiento que me hicieron pues no me sentí en ningún momento mal, sí me sorprendió, digamos, haber estado herido y que haya pasado un blindado por encima pero en ningún momento decayó mi voluntad, pues, en ningún momento Fueron 62 pérdidas en todo el cuerpo, más que todo en la espalda y en el brazo y antebrazo pero los de aquí fueron tan cerca porque estaban en el piso y ellos, cuando estoy en el piso, es que empiezan a dispararme, o sea, no fue que me dispararon de lejos que yo iba corriendo y me disparan, no, fue ya estirándome en el piso, teníamos patadas disparándome el brazo abierto casi que en dos y se veían hasta, se ve el hueso, o sea, suena un poco exagerado pero están las fotos de que no, de que es así, pues, o sea, se veía mi hueso y yo quedé como, como en shock y no entendía qué estaba pasando y le empecé a decir hermanos, mira, tengo el brazo abierto, tengo el brazo abierto, ya, deténganse, deténganse me sujetaron tres guardias y me dispararon a quemarropa de perdigones de la misma fuerza, la adrenalina, seguí corriendo y me detonaron dos varios en la espalda y en el brazo y uno en la pierna